Y si no tiene donde ir el día de Halloween, véalo a continuación. Gina Sante nos dice exactamente donde. ¿Le gusta celebrar la noche de las brujas por todo lo alto? A quien también que aquí les traigo las atracciones más populares del país donde el Halloween se celebra todo el mes. Los fantasmas y aparecidos se reúnen en el mundo mágico de Disney para una embrujada celebración durante su fiesta anual, Mickey's Not So Scary Halloween Party. Los visitantes están invitados a asistir con sus disfraces favoritos de Halloween para recoger dulces y golosinas. Y también habrá entretenimiento que incluirá el desfile Mickey's Beauty You Halloween Parade, encabezada por el infame Jinete Sin Cabeza, seguido por el despliegue de pirotécnicos Hollow Wishing. La celebración se llevará a cabo en distintas fechas durante el mes de octubre. Y si les gusta una experiencia que les pondrá los pelos de punta y que los dejará con una sensación de gritar, el parque Bush Gardens Tampa Bay les ofrece Hollow Scream, el lado oscuro del jardín. Los 335 acres del parque temático estarán sobrepoblados de gran diversión negra y siniestras enfocadas para adultos, incluyendo nuevas casas embrujadas, zonas de terror y espectáculos en vivos en escenarios espeluznantes. Y de último les traigo el evento considerado por muchos como el mejor evento de Halloween en el mundo entero. Les hablo de Halloween Horror Nights de Universal Orlando. El evento de este año contará con 7 casas embrujadas basadas en algunos de los nombres más extremos de la cultura pop. Los visitantes lucharán por sobrevivir una manada de zombies en The Walking Dead y también correrán para escapar a los seres demónicos del universo del popular juego de video Silent Hill. Este año también incluye una experiencia completamente reinventada en las calles del parque que desatará a los actores de horror en algo totalmente nuevo y aterrador. Para Espectaculos soy Gina Santi. Chao, chao. 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 Gracias.